Hola a todos, le contaba a Valerie que esta es la primera vez que hago un Meetup virtual, se siente súper raro no ver caras de gente, pero pues igual preparé esto con cariño y espero que sea útil para algunos de ustedes. La idea es que haya una mini introducción porque la idea es que sea útil tanto para la gente que apenas ubica que es Spark como para la gente que igual ya lo ha usado o ya lo usa todos los días. Y pues nada, cualquier cosa que pueda tirar paro me avisan. Entonces, empezando un poquito de mini introducción, para los que no ubican qué es Apache Spark, a mí me gusta esta definición, es un libro de O'Reilly que siento que es bueno como introducción, y están las referencias de todos modos. Apache Spark es un motor de cómputo unificado, un conjunto con, junto con, un conjunto de bibliotecas para el procesamiento distribuido de datos. Y aquí ellos justo en su definición subrayan un par de términos clave. Motor de cómputo primero. Motor de cómputo va porque Spark tiene muy claro cuál es su nicho y no busca desarrollar una solución de almacenamiento persistente. O sea, es decir, Spark no tiene un file system nativo, pero como vamos a ver, está basado en Hadoop y entonces, pues se lleva muy bien con los file systems que se llevan bien en general con HDFS, ¿no? O sea, no solo HDFS, sino muchos file systems que ustedes podrían conocer como AWS S3 o Google Cloud Storage, ¿no? Etcétera. Y entonces, como que se vuelve cada vez más fácil, siento yo, integrar flujos de datos en tu vent con Spark. Esa es la parte de motor de cómputo. Ahora, unificado es porque para la gente que de casualidad o sea algún otro sistema de procesamiento distribuido, era muy común que si bien tenías como el core del sistema que eras liberado, digamos, periódicamente, las librerías adicionales, híjole, mi amigo Mike, si es que está viendo esto, me va a regañar. Las bibliotecas adicionales eran liberadas de forma asíncrona, ¿no? Y no necesariamente estaban bien acopladas. Spark se libera de forma, pues justo, junta. Y entonces, eso nos garantiza que todas las funcionalidades extra que tiene Spark, además de la librería, la biblioteca core, van a ser compatibles y van a ser 80 veces menos dolores de cabeza para las personas que administren sistemas alrededor del mundo. Y por último, un conjunto de bibliotecas porque se hace mucho foco en el desarrollo de Spark en las bibliotecas que permiten extender la funcionalidad de procesamiento. Ya sea Spark ML, ¿no? Para hacer módulos de Machine Learning, bibliotecas gráficas, por ejemplo, o bibliotecas de Spark Streaming, además de las bibliotecas desarrolladas en comunidad. O sea, el foco que ha puesto Spark en tener APIs como muy componibles, si quieren verlo así, hace que sea bastante menos dolor de cabeza unificarlo con otras cosas. Y a grandes rasgos en este mismo libro lo pintan así, ¿no? O sea, por un lado hasta abajo tenemos el core de Spark con sus APIs como más básicas. Ese core, francamente, va cambiando relativamente poco. Arriba de eso tenemos abstracciones que siguen siendo como, digamos, nativas de Spark, como son los data frames, los data sets y la API de Spark SQL, que probablemente muchos de ustedes conocen y aman. Y encima de eso tenemos bibliotecas con funcionalidades ya para analítica o para streaming, ¿no? Entonces, hay algunos detalles que creo que son importantes de resaltar cuando pensamos en optimizar Spark. Para quienes no ubiquen mucho, Spark está basado en Hadoop MapReduce. Eso nos va a inducir un poquito hacia dónde, qué tipo de estructuras lógicas espera Spark para que sean optimizadas correctamente. Está implementado en escala, pero tiene APIs para varios lenguajes. PySpark justamente es la API de Python. R tiene dos. Me parece que la que ubico yo es Sparkleer y tenía otra. Spark R, creo que es. Está Spark SQL. Y está un API que yo no he usado mucho para Java. Y al menos PySpark es conocida y amada por muchas personas. Entonces, justo, hay ciertas implicaciones medio importantes de eso que acabo de decir. El primero es que como está implementado en escala, el tipo de expresiones que Sparkle pueden ayudar a optimizar correctamente van a estar muy cargadas hacia un paradigma funcional. Sobre todo en unos tipos de estructuras de datos que ahorita vamos a ver. Y por otro lado, implica que Python se tiene que hablar con Java, ¿no? Y como vamos a ver, eso puede ser caro y puede ser molesto y puede ser oscuro. Pero está bien. Igual queremos mucho Spark. Entonces, hay un par de abstracciones básicas para pensar en procesamiento de datos con Spark. La primera es que hay como dos grandes categorías en términos de la lógica de ejecución de métodos o de acciones que podemos llevar a cabo con Spark. La primera son las transformaciones y son básicamente instrucciones para mutar estructuras de datos. Por ejemplo, puedo crear una columna, puedo agrupar mi conjunto de datos, puedo cambiar mis tipos, puedo filtrar. Y estas transformaciones ya en las APIs de Spark son traducidas en un plan de ejecución. No son ejecutadas. Spark en general va a hacer lo que se llama evaluación lazy, siempre que pueda. Y entonces, siempre que pueda evitar evaluar una expresión, lo va a hacer. Las transformaciones entran en todo este grupo de, bueno, en esta categoría, digamos. Y las acciones, por otro lado, son las que una vez que se tiene un plan de ejecución, detonan ese plan de ejecución que, pues, básicamente implica una serie de transformaciones, ¿no? Uno de los ejemplos de acciones son, pues, el collect o el take, la agregación. Las agregaciones hay, pues, de muchos tipos, ¿no? Etcétera. Y ahora, en términos de estructuras de datos, por un lado tenemos la estructura, yo diría, más básica, que son los RDDs. Los RDDs, alguien me dijo, piensa como en una lista partida en cachitos, básicamente, ¿no? Es una colección de elementos particionada, no es mutable y es tolerante a fallas. Es decir, en la medida en que está particionada, si hay algún error en el cómputo, vamos a recomputar toda la secuencia de acciones y en ese sentido es que decimos que es tolerante a fallas. Es una abstracción, digamos, base, súper pegada a lo que platicábamos del paradigma de programación funcional. Los RDDs se van a llevar muy bien con las estructuras de map y las funciones lambda. Y permite muchísimo control sobre las transformaciones que hacemos low level en los datos. También, igual y es motivo de otra charla, pero ese control también se lo da en la detección de errores. Va a ser bastante más preciso en detectar posibles errores futuros en el cómputo desde que generas las instrucciones. Los RDDs, como son una colección de estructuramos o no flexibles, bueno, muy flexibles, pueden procesar datos tanto no estructurados como estructurados y no van a inferir el esquema de nuestros datos estructurados. Si es que eso, dependiendo de cómo estén organizados estos pipelines, puede ser un problema o puede no ser tanto problema. Por otro lado, tenemos los data frames. Los data frames, no, gente que hace ciencia de datos, no son sus data frames de pandas o de R, pero entiendo perfecto por qué nos gustan tanto esos data frames de pandas o de R. Pero sí son estructuras que representan tablas, ¿no? Básicamente son datos estructurados o semiestructurados, representados de forma particionada. En estos planes de ejecución que les decía, los data frames tienen, por un optimizador que entra en la generación del plan de ejecución, implementan fases de optimización antes de tener un plan de ejecución definitivo, digamos. Entonces, podemos ahí aprovecharnos un poquito de esa optimización cuando planeamos la estructura de nuestro procesamiento, ¿no? Entonces, en términos de arquitectura, con Spark y con PySpark y Python y Java hablándose, digamos, más o menos se ven las cosas así, ¿no? Tienes por un lado del lado izquierdo como un driver que tiene un Spark Context que interpreta instrucciones en Python, se las manda vía Py4J a un Spark Context en Java y ese Spark Context es el que manda instrucciones a los workers para que entonces ejecuten transformaciones. Finalmente, las estructuras o, bueno, las instrucciones están hechas en Python, ¿no? Entonces, no necesariamente todo va a poder ser interpretado por Java. Por eso vienen estas flechitas que ven acá entre el Spark Worker y un intérprete de Python, ¿no? Eso, cuando vieron, bueno, creo que al ratito lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero eso implica costos de serializar y mandar los datos, o sea, convertir los datos a un formato en los que yo lo pueda transferir, implica incurrir en ese overhead cada vez que Java y Python se tienen que estar transfiriendo datos porque Java no puede ejecutar alguna de las instrucciones que Python sí puede hacer. Un ejemplo concreto son las User Defined Functions. Para el Spark Worker, para la Java Virtual Machine, digamos, nuestra User Defined Function es una caja negra, ¿no? Entonces, sí o sí, cuando le pidamos ahí alguna funcionalidad vía UDF, va a tener que mandarle los datos a Python para que Python entonces compute el resultado y lo regrese a la JVM, ¿no? Entonces, cuando pensamos en optimización de este tipo de transferencias, realmente estamos, o bueno, yo al menos me voy a enfocar en donde van las flechitas rojas, ¿no? O sea, por un lado, queremos tratar de evitar que Java y Python se tengan que estar pasando la estafeta continuamente porque eso va a incurrir en un costo súper alto de conversión, digamos, de serialización de datos. Y por otro lado, pues nuestros datos vienen particionados, ¿no? En todos los distintos núcleos que tiene nuestro clúster. Ese clúster puede ser tu compu y los núcleos pueden ser, pues, los CPUs de tu compu o puede ser, pues, un clúster ahí más grandote, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer evitar es que Python y Java se estén pasando datos y, por otro lado, que tengamos que estar reparticionando y moviendo los datos entre distintas particiones para generar ahí alguna operación. Entonces, ¿qué implica esta arquitectura que acabamos de ver? Un poquito de latencia para inicializar workers. Vi hace poquito una charla sobre esto y decía, bueno, este costo lo podemos amortizar en el tiempo. Y por amortizar me refiero a ignorar que existe y sufrir. Entonces, pues, nada, o sea, hay un poquito de latencia cuando tratamos de inicializar workers porque justo lo que estamos estopeando no es nada más un intérprete de Python, sino una JVM que se pueda hablar con Python de forma correcta, ¿no? Otra cosa que implica, tristemente, es que los mensajes de error son súper, súper poco claros, ¿no? Porque tienes una excepción de Python envuelta en una excepción de Java y de repente de buggear eso puede ser súper complejo. Eso es algo que no nos encanta, pero estamos dispuestos a vivir con ello. Aquí está el perrito. Está tan triste que ya ni salió completo. Y justo lo que les platicaba, ¿no? Necesitamos muchísimos aguacates en la medida en que no optimicemos porque vamos a estar transfiriéndole datos entre Python y Java todo el tiempo. Eso no nos encanta tampoco. Entonces, pensando en optimizar PySpark, ¿no? La primera cosa que queremos tomar en cuenta es que PySpark está en Python y Python es un lenguaje interpretado. Y la implicación de eso en este contexto es que no puede prever que vamos a reutilizar datos después de ejecutar una primera serie de transformaciones, ¿no? O sea, es decir, puede saber, por ejemplo, este C, pues claramente es una acción que va a detonar toda esta serie de instrucciones. Puede saber todo lo que le pedimos que hiciera, pero no puede saber lo que le vamos a pedir justo después de intérprete, ¿no? Eso es un problema cuando no tenemos cuidado en reutilizar estructuras de datos que ya calculamos o ya procesamos en un inicio, porque entonces, pues, básicamente no tenemos que dar otra más que reprocesar. Entonces, hay dos formas de tratar de dar la vuelta a esto. Por un lado, podemos persistir los datos en memoria si no son tan grandes, y ahí está el método cache, por ejemplo, en los data frames. Me parece que en las dos estructuras de datos el método se llama igualito. Y persistir los datos o en memoria, disco o ambos. El método persist sí permite que le configuremos dónde queremos persistir esos datos. El método cache es memoria por default. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues voy a decirle, ok, no necesitas leer mis datos doble. Voy a hacer una primera operación y después voy a hacer una segunda con esos datos que ya cacheaste. Y ya ese primer overhead ya me lo salté, ¿no? Por otro lado, este es un tema como muy concreto de métodos. En los RDDs existen dos métodos principales para hacer agrupaciones, ¿no? Y como ven aquí, estoy usando este ejemplo que claramente todos nos encontramos en la vida real del Big Data, que es el WordCount. Y entonces, en el WordCount, pues, estamos leyendo un archivo, estamos separando las palabras, estamos mapeando las palabras en tuplas de llave-valor, ¿no? Donde la palabra es la llave y el valor es 1. Y luego queremos agrupar por la llave esas palabras para sumar y hacer, pues, calcular la cuenta de palabras, ¿no? Entonces, este statement de groupByKey, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo como distintos valores con la misma, distintas tuplas con la misma llave en distintos nodos de datos, las va a primero buscar juntar, ¿no? Decir, ok, a ver, tú, nodo tal, vas a juntar todas las que tienen esta primera palabra y tú, nodo tal, vas a juntar todas las que tienen esta segunda palabra, ¿no? A ver si no es muy complejo regresarme. No, que me gusta regresarme. Pero, bueno, si regresamos a las flechitas, básicamente, ya no quiero hacer otra tontería, la verdad. Me voy a quedar aquí. Si nos regresamos a las flechitas, esto es básicamente la flechita vertical, ¿no? O sea, es, no quiero yo que mis nodos de datos todo el tiempo se tengan que estar pasando datos antes siquiera de tratar de computar el resultado final, ¿no? Por otro lado, el método reduceByKey, recuerden que en nuestro ejemplo teníamos groupByKey, ¿no? El método reduceByKey lo que va a hacer es hacer un precómputo para que la cantidad de datos que tengamos que shuffolear sea muchísimo menor, ¿no? Si se fijan, lo que va a hacer es hacer una agregación parcial de los datos que hay en cada uno de los nodos y entonces pasar solamente, pues, un tamaño bastante menor de datos. El tercero, a pesar de que empecé hablando de los RDDs, los RDDs pueden ser súper bonitos y a veces son además la opción cuando realmente la lógica que queremos implementar tiene mucho sentido de lado funcional, cuando tenemos datos no estructurados, ¿no? Y en particular, creo que ya para la gente que quiere optimizar todavía más, creo que si uno optimiza mucho el cómputo en los RDDs puede tener en algunos aspectos ETLs un poquito más robustos en términos, por ejemplo, de manejo de excepciones, pero los dataframes traducen el código de Python directamente en un plan de ejecución que puede ejecutarse en la Java Virtual Machine. Entonces, eso quiere decir que esas flechitas que veían de Python y Java hablándose entre ellos, al menos en una primera instancia podemos eliminarlas, ¿no? Y entonces podemos directamente, desde el nodo maestro, que es el que va a computar las instrucciones, podemos mandarle directamente instrucciones a la JVM para que ejecute. Por otro lado, estos planes de ejecución pasan por una o más capas de optimización antes de ejecutarse. Piensen, por ejemplo, si yo hago una serie de filtros con instrucciones separadas, el optimizador Catalyst, que es el que se usa para optimizar estos planes de ejecución, lo que va a hacer es colapsar eso en una sola instrucción para evitar redundancias, ¿no? Y como les platicaba hace ratito, el problema con eso de instrucciones directamente bajadas a la JVM es, si yo le paso una UDF, Java no va a poder interpretar mi UDF, bueno, compilar mi UDF, ¿no? Necesitaríamos pasar, o sea, va a decirle Java a Python, ¿sabes qué? No entiendo qué quiere decir. O sea, esto podría ser un máximo mínimo, súmale uno, whatever. No sé qué quiere decir esto. Tú interprétalo y regrésame el resultado, ¿no? Eso puede ser, como vimos, puede implicar muchos aguacates. Por otro lado, siento que de repente justo nos gusta ponerle aguacate y no pensamos mucho en el input-output de datos en optimización. En particular acá, en nuestros ETLs, casi siempre nuestro go-to es el formato parquet. Nosotros utilizamos mucho datos estructurados, entonces nos conviene un formato columnar. Parquet tiene una compresión y codificación de datos súper eficiente, entonces el input-output es súper bueno. Pero por otro lado, otro tema súper importante, es que nos permite seleccionar columnas a priori. No necesito leer todos mis datos porque está orientado a columnas, ¿no? Piensen en un select cualquiera de SQL. Parquet es un formato de Apache, pero es compatible con un buen de tecnologías, ¿no? No tiene que ver con Spark. Y por otro lado, Parquet también permite particionado, ¿no? Entonces, igual y ya esto no cae 100% en el campo de PicePark, pero pues particionar correctamente nuestros datos, si ya tenemos claro cómo es que los vamos a consumir, puede ayudarnos muchísimo a ahorrarnos overhead, ¿no? Un ejemplo muy común es el particionado por fechas, por meses, o puede ser también por geografías, ¿no? O por sectores, agrupaciones relevantes. Entonces, si sabemos que es muy probable que vayamos a parametrizar nuestros ETLs por ese lado, ¿no? Para cada mes, para cada geografía, para cada, etcétera, segmento de clientes o lo que sea, pues pueden ser muy buenas opciones de particionado para usar Parquet. Y entonces reducimos muchísimo el input de datos que tenemos que estar leyendo, ¿no? Bueno, este quinto parece chiste, pero es anécdota, la verdad. Hay muchísimas veces, acá les estoy enseñando un ejemplo, pues, completamente tonto, pero hay muchísimas veces donde hacemos operaciones o, bueno, procesamiento sobre cachos de nuestros datos que ni siquiera vamos a usar al final, ¿no? O sea, una parte es el tema del input-output, como les decía, y el otro es, vato, o sea, si no vas a necesitar más que este ID de cliente, no necesitas sumar las ventas de todos los IDs de clientes. Este, de nuevo, parece chiste, pero es anécdota. De repente, es muy fácil, sobre todo pensando en ETLs, ¿no? Que tienen normalmente una lógica, si quieren verlo así, de negocio. Es súper fácil irte como por los pasos conceptuales en lugar de pensar en qué tiene sentido físicamente en términos de cómo están almacenados nuestros datos, ¿no? El sexto que quería platicarles son los broadcast joins. Los broadcast joins son súper comunes cuando tienes dos data frames de tamaños muy distintos. Broadcast, justo su nombre, lo que sugiere es que si yo tengo dos data frames y uno de ellos es súper pequeño versus el otro, me va a convenir muchísimo, en lugar de estar pasando datos del dataset grande entre los nodos de datos, me va a convenir muchísimo broadcastear, o sea, pasarle el dataset chiquito a todo mundo, a todos los nodos de datos, y entonces hacer el join, ¿no? Porque tengo mucho más control sobre cuánto, o sea, qué cantidad de datos estoy pasando entre los nodos, ¿no? El broadcast join, de hecho, sucede ya de forma automática definido por esta propiedad que ven acá, ¿no? Spark SQL auto-broadcast join threshold. Entonces, uno le dice, me parece que está en bytes, en megabytes, no me acuerdo, pero entonces uno puede en su configuración de la aplicación de Spark decir, oye, pues yo quiero que para cualquier dataset de menos de tanto me hagas un broadcast join, ¿no? Para quienes ubican temas de data warehousing y de esquemas estrella, cuando tienes un esquema estrella, pues tienes normalmente una tabla súper larga con un buen de mediciones y por otro lado las tablas más pequeñas con descriptores de esas mediciones, ¿no? Pueden ser fechas, pueden ser geografías, pueden ser, váyanse a saber, ¿no? Entonces, es súper común esta situación de tener un data frame súper grande y un data frame mucho más pequeño con los cuales tengamos que hacer join. Además de configurar esto de este lado en el autobroadcast join, podemos sobrepasar esta configuración con la función broadcast de SQL Functions. Entonces, básicamente, le estamos diciendo a Spark, este es mi dataset grande, este es mi dataset pequeño y le estamos diciendo a Spark que el pequeño lo tiene que broadcastear por todos lados, ¿no? Obviamente, pues tengan cuidado en términos de memoria, ¿no? No se ven a comer ahí la memoria de sus ejecutores, pero en general, o sea, Spark ya lo hace de forma nativa y ustedes pueden tunear un poquito más cuando es que Spark hace eso. Por, como número 7, no hagan ciclos for. Puede ser poco intuitivo para la gente que viene como de otros paradigmas o de otros lenguajes, pero los ciclos for no se llevan muy bien con Pice Park. Cuando hacemos transformaciones en ciclos for, pues como ya habíamos visto, Pice Park no las va a ejecutar de forma secuencial. Lo que va a hacer es generar una serie de planes de ejecución que compone todos juntos y luego manda a ejecutar de forma completamente simultánea al momento de aplicar las acciones. Los ciclos for no son una estructura de control con la que Pice Park esté familiarizado porque viene de un paradigma funcional. O sea, Scala está basado en el paradigma funcional. Entonces, no va a poder al vuelo conforme recibe toda esta serie de planes de ejecución optimizarlos correctamente. En general, y por eso hacía la aclaración del tema de Hadoop, en general necesitamos darle a Pice Park flujo de control que le sean fáciles de traducir a Map y Reduce. O sea, Python tal cual tiene funciones de Map y Reduce, ¿no? El arquetipo de funciones Lambda se lleva muy bien con esto. Si no hacemos eso, nos va a pasar súper fácil que el tamaño de datos que tiene que procesar Spark y que no tuvo como tiempo, si quieren verlo así, para optimizar es demasiado grande para nuestros ejecutores y entonces no pueden nuestros ejecutores regresarle los resultados correctamente al driver, ¿no? Eso es súper importante. Aquí depende un poquito de qué tipo de tareas estemos haciendo. Si estamos lidiando con RDDs, pues los RDDs se llevan muy bien con las funciones Lambda y tienen Maps de forma súper alternativa. Podemos crear expresiones Map con SQL Functions también. Otra cosa que he visto que a veces, o sea, viendo Benchmarks es bastante más barata, es implementar esa misma lógica vía Joins. Es decir, igual yo tengo, por ejemplo, una lista de cosas y yo quiero iterar sobre esa lista de cosas, entonces me conviene más hacer, no sé, un outer join o algo contra mis datos versus los parámetros, ¿no? Y entonces sí, aplicar ahí alguna función reduce, por ejemplo. Si tienen dos ciclos for unidados, eso se ve más o menos como un flat map. Eso es un tema bien bonito y en mis referencias tengo un artículo que habla de eso. Pero básicamente estas cuatro formas que describo aquí y el for and extend, la doble comprensión de listas, el map y el reduce, que son como muy nativos de Python también, todas esas estructuras básicamente son la implementación de un flat map en Python y entonces para PySpark va a ser muchísimo más directo traducirlo a un statement como map reduce, ¿no? Por otro lado está el tema del número de particiones, ¿no? O sea, pues tenemos una bola de nodos que están procesando datos de forma paralela y más o menos nos gustaría que procesaran la misma cantidad de datos, ¿no? Y es cuando nuestra arquitectura, bueno, no nuestra arquitectura, nuestra infraestructura podría estar mejor optimizada. Idealmente, nos gustaría que las particiones, el tamaño y el número de particiones correspondan más o menos con el tamaño y el número de nodos ejecutores. Eso no siempre es fácil de tunear, ¿no? Porque no es lineal, no es uno a uno. Intuitivamente la idea se mantiene, queremos que la carga de procesamiento esté balanceada entre los nodos ejecutores. La verdad es que no me da la impresión de que haya alguien que ya le haya dado al clavo con este tema de la optimización porque hay un trade-off, ¿no? O sea, si tengo particiones demasiado grandes, pues no van a caber o va a haber mucho problema para que quepan en la memoria de un nuevo ejecutor dependiendo de qué tipo de transformaciones quiero hacer. Por otro lado, si tengo muy poquitas particiones, puedo tener nuevos ejecutores que se pasen demasiado tiempo sin actividad y eso, pues, es básicamente tirar dinero a la basura. Y por otro lado, si tengo muchas particiones, igual podría, en lugar de tener tantas tareas tan chiquitas para que mi driver esté mandando y organizando, podría crecer un poquito el tamaño de mis tareas y entonces son menos tareas a organizar, ¿no? O sea, sería como un overhead de orquestación o de organización, si quieren verlo así. Mínimo, mínimo, querríamos el doble de los núcleos en el clúster y como un máximo podrían revisar el tiempo que las tareas toman en ejecutarse. Si las tareas de forma individual toman súper poquito, así menos de 100 milisegundos, probablemente estamos perdiendo mucho tiempo en scheduling o en organización que podría optimizarse agrandando las particiones. Acá no se los, no se los puse por web, la verdad, pero para reparticionar o tratar de reingenierar ahí el número de particiones, tenemos por un lado propiedades de Spark, si quieren cuando suba las slides, les pongo ahí un par de ejemplos. Tenemos propiedades de configuraciones de Spark y por otro lado, las estructuras de datos tienen métodos de reparticionado y los data frames también tienen un método que justo podemos básicamente forzar a que la estructura de datos viva de forma lógica y física en un número determinado de particiones. Y ese número determinado de particiones, eso es algo bien importante, podríamos determinarlo a partir de features de nuestros datos, ¿no? Igual y nos conviene, por ejemplo, si ya sabemos que vamos a hacer agrupaciones, igual y nos conviene reparticionar basándonos en esas agrupaciones que vamos a hacer en la medida en que el volumen haga sentido. Acá, para la gente que ya ha utilizado alguna vez Spark, aunque sea en su compu, Spark tiene una interfaz gráfica bastante útil para debugger. Aquí, están viendo la pestaña de los ejecutores, pero podemos tener como las etapas de nuestros distintos jobs, cómo va nuestro almacenamiento, cuál es nuestro ambiente, etcétera. Y aquí en la página de ejecutores, como ven, hay mucha información que nos puede ayudar a diagnosticar cómo están ejecutándose nuestras tareas, si se están ejecutando de forma eficiente, si acá nuestros ejecutores, por ejemplo, en el Shuffle Read y Shuffle Write, si realmente están procesando cantidades súper distintas o volúmenes muy distintos de datos, eso debería de ser un warning, ¿no? de que algo está, o sea, que esas particiones no están correctamente balanceadas. Entonces, creo que toma un ratito, pero si les sirve, si ya están implementando ETLs con PySpark, este tipo de consola de bugueo y tal, les puede ser súper útil para diagnosticar problemas. Este tema de las particiones, la neta, como les decía, siento que es más prueba y error que otra cosa, porque sí, pues el volumen de datos que vamos a estar pasando depende mucho de qué tipo de tareas vayamos a estar ejecutando, pero la intuición se mantiene, ¿no? O sea, tratemos de que el input-output en cada uno de nuestros nodos sea parecido y que no tengamos ahí ningún nodo sin actividad durante mucho rato. Por último, voy a hacer una mini shameless self-promotion. Si esto les interesa, si les gustan los ETLs en Spark, si este tipo de problemas les gustan, en Opi nos gusta resolver este tipo de problemas y nos gustaría tener más gente para resolver este tipo de problemas. Entonces, pues cáiganle, tienen ahí un mensaje o les paso por ahí en Twitter las publicaciones de nuestro VRH y pues cáiganle en entrevistas, estaría muy chido. Y ya, aquí están un poquito unas cuantas referencias. El primer libro de Definitive Guide, creo que es muy útil si nunca han utilizado Spark, sobre todo, como que darse una primera intuición es súper útil. Creo que a veces la introducción puede ser un poquito confusa si ya estamos tratando de entender un poquito más a bajo nivel qué está pasando, pero creo que de todos modos es un gran libro. Esta morra, Holden Karaw, desarrolla muchísimas cosas en Spark desde hace ya varios años. Tiene muchísimas charlas de cómo optimizar. ella justo parte del razonamiento de esta charla también está súper inspirado en ella y según yo ella tiene un buen de libros súper, súper buenos. Otro par de referencias que creo que logran describir bastante bien como un poquito a bajo nivel qué es lo que está pasando, se las paso por acá. En particular esta de Flat Map en Python si de casualidad siguen haciendo for loops en Spark les súper recomiendo revisar esto porque la diferencia sí puede ser enorme. Y ya, creo que eso es todo por mí. Muchas, muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.